El Camino a la Pelea Pero hay 2 segundos que me paga el toque ¿Está bien? ¿Le pasa? ¿Conocen a Grego Rosselló? ¿No lo tiene? Amigos, bienvenidos al quinto capítulo del Camino a la Pelea En el capítulo anterior vieron que el picante me dijo que deje la joda Hoy que es viernes feriado Nos vamos a un campamento de boxeo Dos días acá con los 2 mejores entrenadores del país El fino y el picante Nos vamos para Sarate y a boxear Y hay sponsor nuevo, la gente vive de Sportcars Y me prestaron esta nave porque vamos a ir mostrando en los distintos capítulos Los autos que vienen los amigos de Sportcars Ahí está papá, adias Sportcars Soy el Mayweather argentino, en las marcas Marcas allá arriba, top, no estamos para giladas Nos vamos Tiene sponsor nuevo y a mi me hace esconder a Duster, mirá La cantidad de caca de paloma tiene mi Duster Sí Estamos camino a Puerto Manal, donde tienen en casa a mis padres Yo sé que Robert me quería poner un poco de la pelea extra del Cheto contra el de barrio Me lo tomé totalmente a eso Nos vamos a entrenar a mi chacra Arriba de un audio, así que a fondo Quiero contarles algo, el vlog pasado terminó con la noticia de mi fisura de costilla Muchos lo guardaron a Momo Me mando un audio a propósito gente Estamos boxeando, es algo que puede pasar Lo que sí voy a decir es que esta semana de entrenamiento fueron muy frustrantes Y tengo buenas imágenes que grabé con el celu que les quiero mostrar Y nada, les voy a mostrar un poquito de lo que fueron estas semanas con la costilla rota entrenando Que realmente fue un retroceso, no podía pegar, me dolía, para que chusmen un poco Vamos a ver que tengo Una 7 de la tarde, ahí está el estudio Me confirmaron que es una fisura en una sola costilla Lo cual no es tan grave, pero obviamente que me agajonea El sparring es un aprendizaje de que no se juega a pelear, se pelea Y nada, si no lo vieron está en el capítulo anterior Y gente, ya nos dieron el diagnóstico, vamos a entrenar igual Vamos a entrenar un poco menos, pero vamos a entrenar igual Y no te lo queda, rey Quiero decir dos cosas, la primera es que en este vlog tenemos film maker invitado Mi amigo Martín, que la rompe toda, dueño de la embajada donde hago Fernández Conego Firmate Ticho Nada, es un amigo, hace un montón, la rompe Si están en el mundo del audiovisual lo deben conocer, si no vayan a seguirlo en sus redes Dejamos las redes acá Y después hacer otro agradecimiento más Tenemos una hora de viaje, así que estoy hablando bastante Que es a la gente de Sportcars Manu Díaz, amigo mío, está re copado con esto, todo mi grupo de amigos, toda la sede está copada con esto Y me dijo que me quería acompañar, me dijo te quiero acompañar, quiero estar, así que Sportcars se suma Como sponsor y nada, eso, agradecerle a Manu, a la gente de Sportcars Sé que no es lo más normal del mundo, pero está empezando a comprarse un auto, les recomiendo ahí La nave que tengo yo, que amo, la compré ahí y ahora nos prestaron otra para pasear este film Amiguitos, hemos arribado al gran rancho que tienen mis padres Si me han delirado de cheto alguna vez, después de este vlog me van a tirar de cheto bastante más Porque realmente es muy loco la casa que tiene mi papás Fruto de mucho esfuerzo y muchos años Mi viejo compró este lote cuando tenía 30 años, pueden creer a mi edad Cancha de fútbol, ping pong, cuatro biciclos, todo Y lógicamente ya está Nasa y el Picante jugando al fútbol La idea es que esto sea un campamento de boxeo Pero siento que va a ser más bien gente boludeando Dijo que veníamos a concentrar a un capito, estamos en Sofitel hermano Pero que es esto loco Me la quedo de casero Veniendo como el ojete, llegamos al mediodía, le dieron a llegar más temprano No hay comida, quedado de hambre Vamos a ir a comprar algo Si, te vamos a comer Que haces boludo, no puede meter el auto en medio de la cancha Que no re No puede meter el auto, me va a arretar mi papá boludo Tu viejo no te puede arretar más, tenés 47 años mano Hola Hola ma, hay entonces comida en el clubhouse Che, acabo de decidir el picante que se siente como en este auto Quiero una bolucha Como yo con la moto ¿no? Yo a fin de membro tengo moto Es así boludo, ese es el mensaje que queremos dejar en este vlog Va con el país poniéndose fuego Hasta y después ve boludo Tiene el sillo agujereado, pero la llanta limpia No, eh Arriba Igual pará Pará, le decís llegar Estoy pegado Estoy pegado Che, le voy a decir algo Porque vos decís que tuviste una infancia complicada Y le voy a contar a que venía yo al club Porque en una época veníamos acá los fines de semana Pero no teníamos tele, durísimo Y los partidos los veníamos a ver al clubhouse ¿Sabes que es duro? Durísimo, durísimo Es decir, no hay tele en casa Mirá que era el final, no sé si le pego ahora o más tarde Nah Bueno, che, ya comimos fino Uff Estamos para la siesta, ¿no? Si En algún momento vamos a hacer boxeo O este vlog va a hacer tres jeropas en el campo No, vamos a entrenar Y un pibe que le gusta jugar al puto Vamos a entrenar La vieja es muy religiosa Pero ella misma te dice que esto quedó raro Ahí se le falta una cabeza Era una Era una Era una Era una Es una gomera Una gomera ¿Lo voy a apretar? Si lo quiero cortar fino Pero le quiero tirar agua Este es un cagón Y le dije, ¿no sabes algo? Dale Pues un primer desafío boxístico Andá, hacerlo Si te pega, arranca A correr La cara que puso es que me destruye Le voy a caer a piña No se Por el contenido de este pija Ahora me voy a comer una mano tremenda Bueno gente, vamos a entrenar Se terminó lo que se da ¿Era fino? ¿A alrededor de qué? ¿Era fino para vos? Todo esto para que no te pegue, ¿no? Si Te voy a pegar igual, guacho Para eso y si te gustan, independientemente Gracias Rey Gracias, te estirá Uhhh Toda la combi Adidas Dale el espacio, bebé Gracias a la gente de Adidas Acompañen la carrera desde hoy Gracias La semana que viene Paso por otra pichita Sigo a la vista Guarden el talle, por favor No, por el fin Eso es solo por esta vez No, por esta vez Sí, perdón La semana que viene Paso acá la ropa para el pibe Para el nene Training Camp Un día una quinta Se me dejó de gritar Training Camp Se me hubiera ido 3 metros A finales del viernes Full Camp Y todas las cosas No, la de todos los comentarios de YouTube Así no se venda Así no se venda Así no se venda Así no se venda Y te vienes lastimada delante Y la maníaca tenés que ver Venga, no tenés un camp El filo está soltero Y todo lo que está haciendo conmigo Es porque un poco creo que le cae un video Pero más que nada Porque tiene la exposición para contar más Solamente Solamente eso Fue a Luzu Se cansó de coger Y después de este vlog Está soltero y disponible Coge como un semental Miren esas piernas Los únicos grandes son mis piernas Tengo que ser esas piernas Tengo que ser esas piernas ¿Viste? Tengo que ser esos dichos Pero bueno Que se acercen Dale, va, eso, en el lugar, va, 1, 2, va, 1, 2, cruzado, listo, velocidad y derecha. Chicos, la acidez que tengo es de panza, la finalesa fue una mala idea. Echó verga, el campamento no era tan bueno como pensé. Pero cuando ya, cuando estoy ahí, ¿qué busco abajo? Sí, siempre. ¿Sí? Ahí, ¿eh? ¿Viste? Y ahí es el buco para trabajar. No esperes. ¿Qué estás pasando vos y estás esperando que termine? Si tienes un cafecito me puedo quedar toda la tarde acá, chicos. ¡Corriendo hace dos horas, Roberto! Cuando él me pegaba recién y yo me... ¿Qué estás vos? Tratando de que él pare para hacerlo vos tranquilo. Él no va a parar. Entonces, es el que primero pega también en un lugar, ¿viste? Bueno, no me prende el termotanque. 32 años en este vlog. Se está viendo que soy un pelotudo, un inútil. Hace 20 años que mi viejo no tiene un fin de semana solo y yo lo llamo... Debe estar queriendo culiar mi viejo y yo lo llamo cada 10 minutos, ¿no? Es un pesado, hermano. ¿Está reconciliándose, boludo? ¿Quieren culiar? Llamó Greguito, un pedazo de pelotudo. 32 años, van a salir del premotanque. Mirá lo que dice ahí. ¿Piscante? Le voy a contar una cosa. Grabate en selfie porque poné la cara. Tienes unos filmmakers fuera de juego de más renombre en el país, se los dije antes. Bueno, tiene sus limitaciones como tenemos todos. Trajo este dron espectacular que íbamos a grabar todo el entrenamiento. Estaba filmando la casa, en las tomas que vieron de la casa antes, se distrajo. Y el dron sufrió el primer knockout de la temporada. Una distracción, querer mostrar lo lindo que se veía en la toma, boludo. De agrandarte. Eso fue. Me dice, mirá que lindo se ve tu casa. ¡Pum! Murió. No, no murió. No, no murió. Me voy a sentir mucha culpa. Si se rompió, el fino se hace cargo de pagarlo, en serio. Yo me lo pago, no pasa nada. Con lo que me va a pagar a día, no. Estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Miren donde llegamos, la herida Juan José. Quiero estar aquí en el blog, la mejor herida del país. Juan José te amo. Escuchame. Esto como todo pueblo, ¿qué tiene? La plaza, estamos en Lima, provincia de Buenos Aires. Parece rico, boludo. Todo el pueblo del país. Lo digo bien, antes de que me cansele. Son muy parecidos. La plaza. Ahí está la iglesia. Ahí está bien estacionado. Si está bien estacionado. Una pregunta, ¿a Grego Rosselló lo conocen un influencer? ¿No? Influencer y boxeador. ¿A quién? Grego Rosselló. De Luzu, de ESPN. Síganlo. ¿Y al picante? Está bueno lo que hacen. Síganlo en Instagram. Hola chicas, les hago una consulta. ¿Conocen a Grego Rosselló? Uno de Luzu TV. ¿A Grego Rosselló lo tienen? No. ¿Niko Kiatto? Sí. La concha es más. Quería ver si me conocían a mí, para un video. No sé cómo explicarlo, ahora me siento un pelotudo. ¿Vos sí? Hola. Un gusto. ¿En serio me conocés? Sí, de la tele. Viviste con Nico. Con Nico. Sí. Son divinas chicas, bueno que tengan un buen fin de semana. ¿Nosamos Roberto o no? Sí. Está viejo ¿no? ¿Están siguiendo lo de la pelea? Sí, hace rato, desde que arrancó. Tenés que ganar. Él es mi entrenador, mis entrenadores, picantes, finos, unos capos. Yo voy a ir a cosas. ¿En serio? ¿Sacaste entrada? Sí. Quienes traes él, lo tenemos nosotros. Gracias por el aguante. A Roberto lo vamos a quedar a pie. Díganle Roberto, vas a morir. Venga, vamos a morir Roberto. Vamos a morir gratis. 9 y 10 de la mañana. Soy la única persona que está despierta en esta casa. Levanté yo y tu amigo Nasa que está ahí. Nasa, ¿es un después? Sí. ¿Sí? Listo, puedo tener un hijo. Sé la pregunta, hay que hacernos un día en la mañana. Si alguien quiere quedar premiada me avisa. Picante, me levanté primero, lo enfocado que estoy. Levanté, hay que madrugar. Hacé después, pide el lujo. Bueno, arranca día 2. ¿Qué vamos a hacer el segundo día en torneo? Tomas un poco de pasadas, un poco aeróbicos, un poco de cardio. ¿Sí? Vean con nosotros. Esto es por el mundo. Fight camp. Fight camp. Fight camp. Fight camp. Con Marley y Florencia Peña. Voy a dar una noticia importante y esto es real. Así la voy a tirar ahora de una. El 11 de noviembre en Clutch se retira el picante Risky. ¿Y dónde? En Clutch. Para vos, Luquitas Rodríguez, que sos fanático de esta persona. Va a ser en Clutch. Se va a streamear por el canal de Luquitas Rodríguez. Y en ese mismo evento. Es muy probable que pelee el fino. Pelee el fino, boxeo. Pelee el fino, boxeo. Sí, pelee el fino, boxeo. Y me despido como se despide Mayweather de su gimnasio. Me voy a despedir públicamente en Clutch que amo. Probablemente esté Juli Savioli de Chapo Martínez también. Entonces van a tener la posibilidad de ver a los peleadores de Párense de Mano. Despidiéndose como de su gimnasio, de su gente. Desde Clutch vamos a poner un ring. Lo van a ver en stream o si quieren venir ahí porque vamos a vender entradas. ¡Chao Rey! No nos voy a hacer. No vamos a ver. 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 Esa. Mira esta. Mira tu. ¡Pan! lo volví al profe y no me salió bien es que no está ninguna para que no yo nunca boxeo esto es lejos lo más duro no se parguen de hablar pero esto es escuela de combate nos pegamos pero no tan fuerte por eso no vamos con casco pero tenés la tensión de que te fajen más el cansancio de tirar las manos te mata yo cuando arrancaba y decíte che loco tengo miedo me esta pasando tengo un miedo listo ya esta la estamos solucionando si vos te quedas con ese miedo acá no lo digo porque en realidad no quiero que sea miedo ya estas luchándolo vos con eso vos mismo cuando vos ya sabes que es ya lo estas largándolo y te vamos a solucionarlo si ayer lo hablamos y hoy ya me pedí cuando vos golpeaste más fuerte que el lo traté de como en el momento ah ok esto es lo que vamos gente llegó el momento estamos empilchados Tuki nos vamos para el pesaje es la pinchita que tenemos de la gente de Adidas esponsoreado por los años de Sportcars esta aca Roberto viejo meado voy por vos somos los del espacio mira el equipo que tenemos no puedo perder nunca nada mas mirá pegamos yata todo con yata pegamos todo yo me agacho por las rodillas bueno amiguitos nos volimos del campo nos venimos para acá estamos enconjunteados nos vemos para los anteojitos full modo Mayweather cara a cara con Robert Galati me voy a desubicar un poquito volví a mitad de capitulo el mismo el mismo esto es increible Roberto voy por vos este es el que te cae a palo o el momo es el que me cae a palo che que pachero que estas estas en modo boxeador internacional se lleno de peleadores esto de golpe un deportito olímpico un deportito olímpico la delegación de Kazajitán no jajajajajaja ¿todo bien? lo vimos fondo ah vino el picante me vuelvo al ojo escuchame como estan las redes ah que esta el destructor el destructor el destructor estos te quieren agarrar todo lo han todo enojado hasta que lo viste ah chicos una cosa dijo quien esta enojado hasta que lo vio dijo bueno no no somos todos amigos ahora en el capitulo anterior se disfrazó de villano fue para la pelea me tocó ser el malo necesitabamos un malo en la pelea me tocaba ser el malo y fuimos al mano igual los comentarios uno era mareando pero muchos eran esta re toro mi respuesta es si esta re toro te lo digo o se lo dije a Ron cada vez estoy mas porque lo que estas tradiscardeando vos este es irreconocible yo cuando lo conocí dije a este chavo le pega una piña y se va corriendo el chavo lo conocí también y si amigo y ahora ahora le cambiaste la cabeza ahora es un asesino que lo asesinan en todas las peliculas pero es un asesino osea el instinto muere pero va muere pero va 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 a ver a ver a ver a ver el frio es total y los nervios son nulos son nulos porque se cegó todo el frio se cegó todo el frio se cegó todo el frio por suerte venia con ustedes no me lié nadie si amigo te queremos no me lié a todos los vacas me van a querer menos en diciembre entonces porque le vamos a tirar abajo vale yo por favor no le di más vos te has esperado vos te has esperado a mi chino no va a haber tercer round no va a haber no boludo y te piden por favor decíle que dejen de pegar que te dejen algo porque no te das cuenta se están cagando atropadas ahí tengo un poco dejame algo dejame algo dejame algo dejame algo por favor te lo pido hermano yo quiero agradecer a Sportar que es un sponsor que entró a ver tenemos a la cara eh che aplauso para Grego estamos flacos eh ahí esta Roberto Galati con sus cuánto beso cuantos besos 87 kilos y medio bien Robben bien Robben bien Robben a Grego lo tenemos en a 74 y medio me reí ahí tenemos esta la cara mientras Cocker se prepara Cocker me dio por ahí cada vez más de ganado viene cada vez más de ganado viene ee 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 ¡papa! 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 ¡ass duro! ¡papa! ¡papa! ¡ pryamos! ¡نا te amo! en tu casa 74 kilos a acabamos de subirte 68 74 Today seis kilos pura fibra vamos a cagar a trompa estoy con la tetanina total No quería tirar piñas, un poco de inseguro y creo que entró bien. ¿Te vieron bien las piñas, profe? ¡Bien!